Te has comprado el Elden Ring, quieres ver de qué va esto, sales de una cueva, qué apacible mundo de fantasía y color, vas a ver qué quiere ese amable señor. Y has muerto en el primer jefe, y has muerto abrazado, te ha pisado un gigante, te han apuñalado, y has muerto en un castillo y en una catacumba, has saltado un barranco y has cavado tu tumba, y has muerto por la espada de un caballero andante, y a manos del esbirro más insignificante, has pisado una trampa, te ha mordido un oso, has muerto paseando en un pantano venenoso. Has muerto, has fallecido, has expirado, he estirado la pata, pensaste que sería un paseo, pero hasta el menú te mata. Quizá esa era una parte difícil, seguro que si vas allá, todo será más fácil, o quizá no. Y has muerto de un solo golpe, y has muerto empalado, y te han aplastado, y te han disparado, caíste de una torre y de un puente colgante, te ha comido un perro con la cabeza gigante, y has muerto sin hacerle al jefe una sola herida, has muerto cuando el jefe casi no tenía vida, has muerto en Liurnia, y has muerto en Kaeli, y mientras Miyazaki se ríe de ti, vas muriendo con esmero, prueba de dos pero agujero, resucita KitKut, vuelve a repetir.